Afectus hominis de Sarael por Sarael Prólogo A finales del siglo XXI las tensiones geopolíticas llegan a un nuevo punto álgido. La especie humana, clamando por un nuevo orden social que restablezca el liderazgo de las castas en el mundo, desata una llamada Nueva Gran Guerra. De aquella catástrofe surgen nuevas alianzas geopolíticas, dando origen a un nuevo mapa mundial distribuido en tres regiones. En este nuevo orden geopolítico, las fronteras están completamente cerradas a la migración. Los ciudadanos de la región 1 pueden viajar a las regiones 2 y 3, mientras que los de la región 2 pueden viajar solo a la región 3, pero en ningún caso al contrario. Las regiones 1 y 2 se enclaustran en una nueva carrera tecnológica, cuyo objetivo tiene la conquista del espacio y sus recursos naturales, ubicados en otros planetas del sistema solar y satélites, por lo que los avances obtenidos de aquella guerra sirven de base para la creación de colonias espaciales con fines industriales y científico-tecnológicos. Las catástrofes de este último conflicto militar tocan fibras muy sensibles de la raza humana. Los prodigiosos de la región 1 hacen algo al respecto. Identifican los diferentes estados emocionales del ser humano como la raíz de todos los problemas bélicos, por lo que desarrollan una vacuna contra las siete sustancias que generan inestabilidad emocional. Deciden probarlo en un ambiente controlado y propicio para verificar el efecto en una pequeña sociedad. El lugar idóneo, la Mars R&D Colony, una nueva y pequeña comunidad científica ubicada bajo la superficie de Marte. Espero que les guste. ¡Gracias!